Nos preocupamos porque de golpe vimos el grupo Mezgalla. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? No. ¿Quién estaba? El Kun. Estaba Diego Armando Maradona cantando con esta banda. Señoras y señores, una banda que se va para arriba y para nosotros realmente es un placer poder tenerlos en este programa. Sí, ya está todo dicho. Ahí están los chicos de Mezgalla. Mezgalla. Busco yo entre la oscuridad, esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso a mano dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. ¡Eso! Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de otra manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Amor en silencio es el mar. Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe dolor Siempre hay una semilla de amor Y aprendí a callar porque creo que es mejor Veo hablar mis ojos en nombre del amor Hay palabras que herden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón A ver, dice Amor en silencio Es vivir un momento al tiempo Amor en silencio Es en un beso a mano dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento al tiempo Amor en silencio Es en un beso a mano dar perdón sin explicar Y solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Por Dios, qué temazo Amor en silencio Impresionante Megaya Te gusta Megaya A nosotros también, eh Si está observando a los chicos de Megaya Ya lo voy a salvar Ezequiel No, está Este es un flower Tenemos acá Y acá tenemos un emos Emos contra Fluggers ¿Qué les pasa? La movida tropical Nos están invadiendo Y nos quieren devorar Los Fluggers Y los emos ¿Será eso? ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Hola, flower No, yo no, papá Es así lo mío Tremendo Ezequiel, ¿cómo anda? Y se ríe el otro ¿Por qué, maldito? En serio, tené cuidado ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Bien? Bueno, la verdad que es un gusto Estar una vez más en este hermoso canal Así que nada Tenemos un flower Un flower, sí Un emos Cuidado Aquel capaz que se maquilla la cara Y aparece pintado No sabe Tremendo Pero parece que se están Llevando bien ahora Primero están con bronca Pero ahora La movida tropical Los está unificando Los cumbieros Fluggers Movilleros Todos juntos Estamos acá Faltan los rastas Que vengan Bueno, nada Es un gusto estar acá En Fantástico Así que A nosotros también Pero a usted también Bueno Muchísimas gracias Los queremos mucho Y bueno Para toda la gente Que está mirando en casa Un beso inmenso Ahí está Bueno Nos prometió Que va a venir con El Kun Y con Diego Armando Acá Che, lograron ¿Viste lo que es la movida tropical? Lo juntó Juntó A los mejores Futbolistas del mundo ¿No estás contento con eso, che? ¿Cómo? No, cualquiera lo hace Bien, bien, bien Y eso es por la gente Y es por la gente Por supuesto Bueno, se nota que nuestra música Llega a todas partes No, pero lo más lindo que todo esto ¿No? Que ahora que va a ser papá El Kun Queda todo entre familia, che Y vos no sabés el tema que hicimos ¿Ah, sí? Oh, impresionante Lo van a venir a presentar Acá en exclusiva, seguro No hay problema Ahí está Lo dijo el amigo Ezequiel Y sabés que es lo que vale De todo esto La palabra La palabra de los artistas Que acá No se le priva a nadie Que venga Todos pueden venir Y estar Y compartir Y llegar A tu corazón ¿Viste? No hay límites No hay obstáculos No hay contratos de por medio No hay dinero Eso es lo de menos Nosotros lo hacemos Con amor Señoras y señores Gracias